¡Hola, boli! Bienvenidos un día más a FPVMAX y hoy vamos a intentar solucionar un problema muy común que tenéis aquellas personas que os habéis comprado la NET A8, que es básicamente que tenéis problema de impresión con ciertos filamentos flexibles. A ser una impresora de coste bajo y bueno, pues a montarla por piezas, hay ciertas cosas que hay que solucionar, pero no más allá de, bueno, instalar una pieza como esta dentro de la impresora. Pero bueno, que sepáis que el problema viene derivado de que no se guía bien el filamento por el extrusor hasta el hotend o el nuzzle. Así que bueno, os voy a explicar cómo cambiar esa pieza abajo en la descripción os dejo el link de compra y comenzamos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer para hacer nuestra modificación es abrir el paquete donde viene esa pieza tan importante que bueno, algunos la llaman alimentador de filamento o también feeder en inglés. Bueno, realmente es una de las partes del extrusor la cual vamos a desmontar de la parte superior porque vamos a necesitar una de sus piezas. Simplemente lo que tenemos que hacer es con una llave de Allen, con mucho cuidado, simplemente la que nos trae la net, por ejemplo, podemos utilizar esa llave para desmontar y dejar la pieza a un lado. A continuación es muy importante preparar el espacio de trabajo y os explico por qué. Vamos a estar un rato y queremos estar cómodos y no frustrarnos cuando estamos quitando muchos tornillos, volviendo a apretarlos y moviendo piezas de la net. Por lo tanto, vamos a subir, a encender la net simplemente sin calentar todavía el extrusor y simplemente, bueno, pues la subimos a una posición cómoda donde podamos trabajar. A continuación lo primero que vamos a hacer es utilizar una vez más esa llave Allen, también puedes utilizar un destornillador. Abajo en la descripción os dejo el set que tengo yo. Y vamos a ir poco a poco, bueno, pues quitando la parte del ventilador que sujeta la tapa del extrusor lateral izquierda de la net. El hecho es que tenemos que ir poco a poco en cada uno de los tornillos para no pasar ninguno. No quitéis uno primero y luego el otro, sino ir aflojando paralelamente en ambos y vais cambiando según vaya dando unas cuantas vueltas en cada uno de ellos. Simplemente al final tenemos que sujetar y una vez estén sueltos, simplemente con los dedos ya podemos hacer fuerza y saldrán solos. A continuación retiramos el ventilador con el deshipador que tiene detrás a un lado donde no nos vaya a molestar. Como veis ahí, esa es la pieza que vamos a cambiar y fijaros la distancia que hay entre la rueda dentada y que empuja el filamento hasta el barrel. Por lo tanto, esa distancia la vamos a reducir al mínimo de tal manera que cuando volvamos a introducir un filamento flexible vaya directamente y no haya ninguna desviación de su trayectoria inicial. Calentamos el extrusor y retiramos el filamento que tengamos en ese momento puesto en la net porque nos va a hacer falta modificar toda esa pieza para poder continuar con el tutorial. A continuación vamos a seguir retirando piezas del extrusor, vamos a moverlo a un lado y a continuación también quitaremos lo que viene siendo el muelle que trae de serie la net y lo cambiaremos por el que nos incluyen en la nueva pieza porque es más corto y el recorrido va a ser menor. También vamos a quitar el bloque de calentamiento o hot block según lo llaméis en inglés o en español y bueno pues simplemente lo sujetamos. En este caso tiene un calibre que era la forma más fácil porque no tenía otra herramienta, podéis hacerlo con la herramienta necesaria que podáis y bueno pues básicamente la aflojamos con la llave y retiramos la última pieza del extrusor. El hecho es que simplemente dando vueltas saldrá esa pieza de que es de metraquilato básicamente de lo que viene siendo el barrel porque nos va a hacer falta para continuar con el tutorial. La verdad es que por el precio de la pieza merece la pena la modificación vayas a utilizar filamento flexible o no. También nos va a ayudar con los filamentos rígidos como el PLA de LBS si así os guiará directamente al agujero del barrel sin mayor problema. A continuación vamos a quitar la parte superior del extrusor. Fijaros bien que con una llave Allen podemos desmontar y montar prácticamente todo a la net. El hecho es que como veis en el eje tenemos la rueda dentada o la rueda de arrastre que es un engranaje que empuja el filamento hacia el barrel y como veis ahí tiene dos tornillos sin cabeza eso sí. Lo que vamos a hacer, bueno pues simplemente dejaros apuntalados para no perderlos dentro del mismo engranaje y bueno reservarlos para en el caso de que tengamos algún problema o queramos volver a montar la misma pieza que no lo hayamos perdido. Bueno es mi recomendación, vosotros haced lo que queráis pero yo dejaría guardados por si acaso. A continuación cambiamos la pieza de entrada antigua por la nueva que nos trae la pieza que hemos mostrado al principio del vídeo. El hecho es que viene frenada, aflojamos un poquito ese tornillo sin cabeza igual que antes y bueno la dejamos ahí simplemente sujetada o apuntalada por el hecho de que no tenemos todavía la referencia exacta de donde bueno pues va a quedar fija esa rueda. A continuación vamos a utilizar la pieza nueva de nuestro kit, como veis ahí a la derecha podemos apretar con nuestra llave Allen lo justo y necesario. No nos pasemos que podemos pasarlo de rosca o cargamos la pieza que viene bueno en pieza en plástico, no es de aluminio ni nada por el estilo. Así que justo apretaremos lo que haga falta y no os olvidéis de alinear bueno por los tornillos para posteriormente cuando introduzcamos lo que viene siendo el ventilador con sus dos tornillos y el disipador, bueno pues se pueden apretar y alinear perfectamente. Ahora viene el momento en el cual tendremos que alinear la rueda de arrastre o el engranaje de arrastre o dentada como lo queráis llamar dependiendo de donde venís en un lado se llama de una manera o de otro con bueno pues la rueda de guía que la cual o el rodamiento de guía el cual se encuentra a la izquierda de la imagen y nos va a dar bueno pues la correcta alineación con el barrel para empujar el filamento hacia su impresión final. Esto siendo una de las partes más complicadas del proceso por lo tanto deberemos tomarnos el tiempo necesario para llevar a cabo la acción de manera correcta. No os preocupéis, no corráis, que hay tiempo de sobra. Alinear bien todo, apretarlo bien para que luego no tengamos problemas a la hora de introducir el filamento en el extrusor. A continuación vamos a coger la pieza del barrel donde estaba colocada el barrel, la parte inferior del extrusor y bueno vamos a quitar esa tuerca con el tornillo que queda, bueno básicamente para comprobar que todo funciona correctamente y que se puede alinear bien a la hora de encajar en la nueva pieza. El hecho es que si no encaja bien tendremos que a lo mejor lijar algo dependiendo de la pieza donde la hayáis comprado porque a veces los moldes no son perfectos. A continuación bueno pues introducimos el nuevo muelle que como veis es más corto en este caso en su posición correcta y vamos a utilizar la parte superior para ver si todo encaja correctamente. Si hemos alineado bien todos los agujeros de los tornillos en este caso podremos introducir ese mismo que veis en la imagen de forma correcta y sin ningún problema. Como veis aquí tuve que jugar un poco porque bueno no estaba del todo centrado y bueno pues simplemente con el ledo conseguí al final encontrar su posición correcta. Antes de forzar nada por favor no os carguéis lo que viene siendo la rosca porque si no luego es muy complicado. Además uno cargase la rosca de un motor os va a suponer prácticamente cambiarlo si no queréis tener problemas y sujetarlo correctamente cada una de las piezas a la base. Una vez más vuelvo a insistir en que tenemos que apretar lo justo porque si no fijaros que la pieza no se va a poder casi ni mover. Por lo tanto voy a aflojarla un poquito más ahí porque si no no vas a poder ni siquiera apretar el muelle. Así que bueno tenéis que simplemente ajustar la pieza a su presión correcta. No nos pasemos que podemos romperla o simplemente que no funcione correctamente. Tenerlo muy en mente por favor que es otra parte esencia. A continuación vamos a cortar esa rebaba extra o ese pulsador extra por el hecho de que si no va a afectar a la hora de introducirlo en el soporte central del extrusor de la net. El hecho es que esta pieza no solamente es para la net sino que es para varias impresoras por lo tanto esa pieza bueno pues no han hecho un molde concreto simplemente se modifica cortándola como habéis visto en la imagen y poco más. Es importante antes de montar el extrusor en su ubicación habitual que nos fijemos de que todas las piezas bueno pues parecen encajar o están alineadas. Una vez más en la parte inferior volvemos a encajar el barrel ¿vale? Ahí como veis en la imagen y bueno pues simplemente en esta ocasión no deberemos llevarlo tan alto simplemente a ras de la pieza porque ahora la nueva pieza que hemos instalado en el extrusor va a hacer que el espacio entre donde entra el filamento la rueda dentada y el barrel sea mínimo. Fijaros la diferencia que tenemos ahora si lo alineamos bien todo no hay prácticamente ningún agujero o ningún hueco en el cual bueno pues puede desviarse el filamento cuando bueno pues lo entrecamos por la abertura. La verdad que como veis la cosa cambia bastante de una pieza a otra. Ahora volvemos a montar el hotend en su posición original y empezamos a volver a montar todos los tornillos necesarios. Una vez más apretamos lo justo no pasemos de rosca nada. A continuación vamos a apretar la tuerca del barrel para que quede bien sujeto al soporte del extrusor pero fijaros que lo hago con calma y simplemente cuando lleguemos al final y haga contacto con la parte inferior le pegamos un buen apretón. Esto se mueve bastante por lo tanto no viene mal que esté bien sujeto sin problemas. O sea nada apuntalado. Aquí le pegamos un apretón que lo sintamos bien que no se mueva. Comprobamos que eso está fijo porque si no nos va a dar problemas a la hora de imprimir. Finalmente simplemente nos queda volver a montar el extrusor en su sitio, alinearlo con el barrel y bueno pues volver a montar lo que viene siendo el ventilador con el disipador. Eso sí una vez más utilizamos los dedos para encontrar la rosca y a continuación podemos ya apretar con un destornillador. Simplemente ya nos falta conectar todos los cables que hayamos desconectado para montar esta pieza. Utilizar nuestro DimaFix para hacer una prueba de impresión. que si no sabéis que es el DimaFix, abajo en la descripción os dejo un link del vídeo muy interesante que hice una review sobre este producto. Y bueno pues nada, calentamos, cambiamos filamento y a darle caña a imprimir. Bueno pues hasta aquí este tutorial de cómo mejorar tu anet para filamento flexible. Espero que os haya gustado, que haya sido interesante y que bueno que muchos de vosotros hagáis la actualización con esta pequeña pieza que hemos instalado en el extrusor de la anet. Recordad que abajo en la caja de descripción tenéis los links de compra de la pieza en concreto. Y bueno también algo de información sobre el canal, si os gusta el mundo de los drones, también las impresoras 3D, pues nada, os suscribís al canal. Y si te gustan los podcasts en Espacio Drone os podéis meter también abajo el link a lo que viene siendo iVoox y iTunes. A los dos lados, para que no os peleéis. iVoox y iTunes. Por último si te ha gustado el vídeo dale un like y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal.